Me preocupan los animales porque ellos son seres vivos que tienen el derecho a la vida y no me gusta que los estén matando para comer. No sé, pues realmente nunca había pensado eso, ¿o sí? Pues vegetariano no, pues yo como de todo prácticamente para crecer y para tener un mejor cuerpo para los deportes y eso. ¡Supérate!